Ustedes saben que la ciudad está un poco congestionada Exactamente, y si usted tiene miedo, nomás grite ¡Ayuda! Ay, babosa, me asustas, burra Lo sospeché desde un principio Yo soy Canelo, tu golauqui No, 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 no Estamos tomando tranquilo Estamos tomando suavecito Si usted está al lado de una persona que tiene un ataque de pánico, por favor, ayúdenle ¡Ay, tranquílate! Te tranquiliza porque me... Ya se está pasando Calma, porque te maldito, ¿eh? ¡No, no, no! ¡María, ya para, mi hijita! Estaba muy histérica Es este rollo de que no, es que si piensas atrás Vamos a pensar todos en que baje la inflación Les voy a dar a probar el día de hoy Les voy a dar a probar un gusanito de maguey Ah, está leve, está leve Ay, Dios mío, a ver ¡Décenme suerte! Madre, qué perturbador ¡Los giles Vero, Meme y Quique! Esa es una nueva faceta, todo lo que traen Así es, así estamos ahorita como los giles V, M, K O sea, Vero, Meme y Quique Las gafas aquí significan tristeza Las gafas aquí, de un barrio pesado Y las gafas atrás, significa que mi barrio me respalda Se nos pusieron a mover el botecito Que estamos bailando Exacto Oye, que así dijo un cubano en un restaurante ¿Ah, sí? Oye, chico, me falta un pecado Ahorita se lo llevaba un señor Ya, le llevaron el pecado Bueno Ay, tú, ¿cómo comer ese simple? ¿Cuántos centímetros te mide? Más de 40 centímetros Eres mi ídolo ¿Qué género es el más complicado para ti? ¿Puedo fingir? Sí, por favor, finge Por favor A mí se me hace bien fácil todo A mí se me hace bien fácil todo ¿Qué pasa? ¿Por qué el camarón lo está haciendo así? ¡Es hermosa! Deja que soplo, deja que soplo, deja que soplo ¿Por qué? Sí, te quiero agarrar, puerco ¿Te quieres morir, güey? ¿Te quieres morir? ¿Qué es lo más penoso que tus padres te han cachado haciendo? ¡Qué fácil! ¡No! Pongame un problema más difícil Tenía yo como nueve años Me di un besito con un amigo ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Qué pasa!